Hoy les mostraremos nuestro paso por la bellísima capital de la Liguria, Génova. Está ubicada en el noroeste de Italia, justo en el centro del Golfo de Génova sobre el mar Tirreno. Nuestro paso por esta ciudad también lo hicimos en tándem, pero esta vez bordeamos todo el Golfo de Génova a través de la Ruta Nacional Nº 1. El Golfo ocupa aproximadamente 140 kilómetros de costa desde la ciudad de Imperia hasta la ciudad de La Especia, los cuales son totalmente fáciles de recorrer en bici ya que hay varios tramos de ciclovía. En nuestro caso decidimos visitar la ciudad empezando el recorrido en el Faro. Hasta el Puerto Antiguo son 3 kilómetros que conviene realizarlos a pie ya que hay muchísimas cosas en las cuales conviene detenerse algunos minutos para conocer. La lanterna es como llaman al Faro de Génova. Fue realizado en el año 1543 y hasta allí se llega por un bello sendero frente al mar de 10 minutos de caminata. Son 107 metros de altura y se puede acceder hasta la primer terraza desde donde se puede observar la inmensidad del Golfo. A lo largo de los siglos Génova siempre se ha caracterizado por su actividad portuaria y comercial. Por eso el puerto es su eje vertebral. Fue el que dio vigor a toda la zona del noroeste de Italia. Las primeras dársenas fueron realizadas en el año 1870 con amarres de veleros, puentes de altura y grandes grúas de carga. Ya a inicios del siglo XX los barcos de gran tamaño tenían dificultad para movilizarse en estas dársenas. A esto se le sumó el impacto de la primera guerra mundial, razón por la cual nuevos muelles fueron construidos por consorcios privados en la parte oeste de la ciudad. La actividad portuaria se trasladó a lo que hoy sería la zona del puerto nuevo, dejando en desuso al puerto antico y en un largo periodo de decadencia. Fue recién en los años 90 que cambió la situación del antiguo puerto. Se realizó una nueva restauración, dejando de lado el enfoque comercial que siempre tuvo, para convertirlo en un área cultural con numerosos museos, parques temáticos y otras atracciones. La Galata Museo del Mare es el museo dedicado a la actividad del hombre en el mar. Fue construido en el antiguo arsenal de la República Genovesa, donde se realizaban las galeras de su inmensa flota. El museo recuenta la historia del hombre en contacto con el mar, pasando desde los bergantines Goleta hasta los modernos transatlánticos. El puerto de Génova fue la puerta de salida de millares de italianos que a lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX comenzaron a migrar hacia América, huyendo de la pobreza que dejaron los más de 20 años de desgastadoras luchas por la unidad italiana. Es así que la población rural y más empobrecida se vio obligada a salir de Italia generando grandes oleadas migratorias. Por eso es que mencionar al puerto de Génova es mencionar también a la inmigración italiana y su estrecha relación con la República Argentina, ya que los millones de italianos que partieron de este puerto, más de 2 millones salieron con rumbo a la Argentina. Tan grande fue la inmigración italiana que para el bicentenario del gobierno patrio argentino, el consulado donó al comune de Génova un mural colocado en el puerto que representa justamente a las grandes oleadas de inmigrantes italianos que partieron en búsqueda de nuevas esperanzas hacia la Argentina. El mural está realizado en un colorido mosaico que ocupa 28 metros en toda una esquina al lado del Museo del Mar. Llama mucho la atención, a pocos pasos del museo, un antiguo galeón español en el centro del puerto, conocido como el galeón Neptuno. Fue utilizado para la película Piratas en el año 1986. Allí también se puede visitar el acuario ubicado en el antiguo puente Espínola, siendo uno de los más grandes de toda Europa. El Vivo es un ascensor panorámico que ofrece una bellísima vista de toda la ciudad. Tiene 40 metros de altura y recuerda a las antiguas grúas portuarias que cargaban mercaderías en los barcos. En frente del ascensor panorámico se encuentra la biosfera. Se trata de una inmensa esfera de cristal que contiene un ecosistema de plantas y animales del trópico. A pocos metros, en el puerto antico, aún se pueden ver restos de la murallete, parte de las antiguas murallas que formaban parte del sistema defensivo de la ciudad, conocido como Muramare, realizados entre los años 1551 y 1553. El Golfo de Génova también es conocido como el Santuario de los Cetáceos y desde el puerto se pueden realizar excursiones a mar adentro para hacer avistajes de ballenas y delfines. El casco histórico de la ciudad es uno de los más grandes de Europa. Una de las plazas más conocidas de Génova es la Plaza Ferrari, donde se llevan a cabo los principales eventos de la ciudad. En el centro se encuentra la monumental Fuente de Bronce del año 1936. La plaza está rodeada por importantes palacios y edificios históricos conocidos como los Roli, como por ejemplo el Palacio Ducal, la sede de la región de la Liguria, la Academia de Bellas Artes, el Teatro Carlos Feliche, la estatua Cuestre de Garibaldi, el Edificio de la Bolsa y así entre otros varios edificios. También en el centro de la ciudad se encuentra la Casa de Cristóbal Colón, que contrasta con los modernos edificios de alrededor. Allí vivió con su padre hasta antes de comenzar con sus viajes por el mundo. Bueno amigos, aquí termina nuestro video de hoy con un paseo por la histórica Génova. Gracias por acompañarnos otra vez por otro de los paisajes italianos. Si te gustó nuestro recorrido de hoy, déjanos un like y para seguir viendo otros videos, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias otra vez y nos vemos en el próximo video.